Parallax Reviews Presence Uyue Kung Fu Quan De 1995 y dirigida por Erwin Neumayner y basada en el libro de Eusebio Rubalcaba, la película nos cuenta de León, un adolescente fantasioso que sueña despierto y quien está enamorado de una chica de su edad llamada Uzbelia. Pero como le va muy mal en su boleta de calificaciones final, su papá lo castiga y le dice que busque una escuela de verano. Ya en la calle, León va a casa de Uzbelia y oye que ésta se irá de vacaciones a Guadalajara y recoge un papel con la dirección donde ella va a estar. Va a la central de camiones por un boleto para irse a Guadalajara y en la central conoce a Marta, una niña ciega, sordomuda, que trabaja con un anciano, quien secuestra al León. Y al estar en su casa, éste descubre que Marta solo es ciega, no sorda ni muda. Y el pinche viejo depravado éste los pone a fajar enfrente de él, mientras él hace un acto de ventriloquía. Marta queda caliente y en la noche manosea al León, quien después se escapa para llegar a un restaurante de comida china, donde conoce al dueño, quien lo salva de los amigos del degenerado ése. Pero como no puede pronunciar su nombre, León lo llama Kung Fu, quien lo lleva a un prostíbulo chino, que es atacado por la mafia china, quienes matan a Kung Fu. Y éste le da su dinero al León para que cumpla su cometido y vaya a Guadalajara y se encuentre con Uzbelia. ¿Lo logrará? Un hilito de sangre es ese tipo de películas que con muy poco hacen mucho. Su guión, sus diálogos, su trama son de excelente calidad. Y sus actuaciones en su mayoría son buenas, en especial la de Diego Luna, quien desde aquí se perfilaba para ser famoso. Además, el ritmo de la cinta es trepidante y vertiginoso, saltando de un peligro a otro, como en una cinta de Kung Fu o un videojuego de Birnbaum, como Doble Dragón o Final Fight. Pero lo que más me sorprendió fue la cantidad de groserías, situaciones sexuales y desnudos que tiene la cinta. Tal vez cuando yo la vi, era yo muy niño y lo vié. O tal vez vi una versión censurada de esta. Sin embargo, el verla me trajo bellos recuerdos de mi crecimiento, ya que Eusebio Rubalcaba retrata a la perfección los puntos altos y bajos de esa edad. Además de que podemos ver a Cassian Andor echarse un palo con Nina, la heavy, de Cachún Cachún Rara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!